La Pehuada Show Vamos todo mundo a bailar el chaca chaca, este ritmo sexy que te pone a vibrar Vamos todo mundo a bailar el chaca chaca, este ritmo sexy que te pone a vibrar Lo baila la morena, lo baila la joerita, lo baila la plaquita y también la gorrita Lo baila la morena, lo baila la joerita, lo baila la plaquita y también la gorrita Vamos a bailar el chaca chaca, vamos a bailar el chaca 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 Lo bailan todo, lo bailan así, lo bailan todo, lo bailan así Y muévete rico, mami Así, así, así Hey, 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 hey Vamos todo mundo a bailar el Chaca Chaca, este ritmo sexy que te pone a vibrar Vamos todo mundo a bailar el Chaca Chaca, este ritmo sexy que te pone a vibrar Lo bailan las niñas, lo bailan los niños, lo baila el flaco y también el gordito Vamos a bailar el Chaca Chaca, vamos a bailar el Chaca Chaca lo bailan todos lo bailan así Lo bailan todo, lo bailan así Y lo miramos las chupias A o o o o o A o o Vamos todo mundo a bailar el chaca chaca Vamos, 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 chaca chaca Vamos, vamos, este ritmo sexy que te pone a vibrar